Bueno me encuentro con Chef Allen aquí en Texas Burger y vamos a hablar un poquito desde nuestra última visita ha habido cambios. Chef Allen cuéntanos un poquito esta evolución muy bien recibida por los clientes y por todos los que visitan al Chef Allen aquí en Texas Burger. Cuéntame desde nuestra última visita que ha pasado acá cuéntanos. Ok Amael primero que todo muchas gracias por la entrevista nuevamente bienvenido a tu casa. Sí como no Amael nosotros desde el año pasado pues hemos evolucionado antes empezábamos con un carrito de comida rápida ya hoy día tenemos un food truck de 12 pies verdad en nuestra área de lo que es food truck tenemos disponible pues aparte de lo que es la comida rápida tenemos desayuno tenemos almuerzo de lunes a sábado verdad y también tenemos nuestro bar de jugo en donde adicional a ello pues tenemos licuados tenemos batidos tenemos malteadas que son muy perseguidas por las personas así como nosotros dígalo como nosotros exactamente así que eso es lo que te puedo contar brevemente Amael es lo que ha evolucionado desde hace un año y nada contento con todo lo que el señor pues nos ha proveído y aquí estamos hermano es lo que nos gusta dándole y dándole y dándole dándole siempre el mejor sabor a todos nuestros clientes a todos nuestros comensales importante importante eso siempre el sabor como bandera de la buena gastronomía de la buena gastronomía panameña y acá pues en texas burger aquí cerquita de todo o sea nosotros siempre estamos buscando esos huequitos donde uno se mete que sorprende a los que los visitan estamos justo justo aquí en Juan Díaz frente al roberto mano de piedra durán exactamente el icónico ignacio que ha visto tantos triunfos verdad en el básquetbol y en el boxeo así que no tiene perder ahora exactamente y no solamente la entrada de roberto durán es lo que es la entrada también para lo que es el rommel fernández totalmente cuando se hacen los juegos verdad él estamos exactamente frente a lo que en las ambulancias del sume 99 verdad en la vía josé agustín arango en el paño que va hacia la ciudad aquí además que el aroma lo va a atraer así que vamos entonces a mencionar un poquito que vamos a preparar el día de hoy con qué nos va a sorprender bien vamos a empezar primero que todo con un pollo ahumado verdad que va a estar pues bien 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 empatado de una salsa verde que vamos a hacer oye salsa verde exactamente vamos a hacer una salsa verde adicional a eso vamos a tener unas chuletas vamos a tener unas costillitas vamos a tener también unas hamburguesas que las vamos a hacer con la carne ahumada verdad vamos a tener unas papas rellenas de queso crema mira tú mire no se dejen engañar aquí aquí está malamente seria un menú serio y si usted tiene hambre y apetito le recomiendo darse su vueltita por este nicho de este lugarcito coquetoso que le va a sorprender con su sazón y su buen servicio porque está atendido personalmente por el chef su esposa su hijo un negocio familiar así que desde su vuelta aquí en texas burger bueno ya estamos a punto de iniciar la preparación de este pollito que le vamos a dar el toque de texas burger acá con los sazonadores con el chef a le pongan atención para que vean lo rico que el señor sazona su producto siempre pensando en el sabor se acuenta lo que llama él vamos a empezar entonces con unas cinco piecitas de pechuga verdad ya limpias bien alineadas claro entonces tenemos sal pimienta sazonador vamos a aportar la ventaza que no puede fallar y unos toquecitos de salsa inglesa de salsa inglesa vamos a empezar aquí como agrega su sal no le tiene miedo él sabe que debe sazonar esa proteína muy bien ya lo mejor a usted no le gusta la motaza per se pero para marinar para darle sabor a las proteínas va muy bien y hay un sinnúmero de mostazas hay mostaza pilló mostaza picante no picante puse la treva se falla empiece de ser de menos a más la mostaza le aporta un sabor increíble y son cositas que de repente no sabemos y al final no le va a saber a mostaza exactamente de hecho de hecho para informar la mostaza ayuda a mael verdad a que todo lo que son los ingredientes se vayan adhiriendo más a la carne a la carne a la carne del día son como una ligadura y exactamente hace que ayudan a que todo penetre un poquito más exactamente exactamente como todo con moderación uno va a ir agarrándole el gusto y las herramientas que usted tiene en casa para cambiar esa línea de sabor y sorprender a sus familiares correcto mael entonces una vez ya lo tenemos bien condimentado verdad lo que hacemos es que para terminar de que se adhiera bien 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 lo tapamos y lo llevamos a frío exactamente como unos 15 20 minutos para qué se termine de adherir y entonces seguimos con la receta bueno ahora vamos a preparar las costillas de la chuleta con la misma marinada y después vamos a ver entonces la diferencia en la salsa y es prácticamente igual verdad se agrega todo se mezcla así y va para la nevera a que haga el sabor obviamente ya el chef tiene eso listo acá porque está preparado para atenderlo de ustedes no es que sale a hacer esto así pero queríamos mostrarle cómo él procede igual para que vean la cocina en esos productos de calidad así es y vamos entonces a tirarle los ingredientes rapidito pero al principio es lo mismo agregar uniformemente los líquidos las tazas para darle ese toque que el chef está buscando para que lo puedas disfrutar aquí en esta hamburguesa esto va a ir a la nevera obviamente ya el chef tiene unas llamadas con anticipación que vamos a entonces a tirar sobre la parrilla así mismo es amable y ver entonces cómo hacemos la hamburguesa con una carne que ella previamente a humo para entonces hacer la hamburguesa con esta cara correcto amable así mismo listo ok seguimos aquí con lo que es el marinado aportándole los mismos sabores verdad y así le damos su toque y luego vamos a lo que es el masajeo el toque de cariño le digo yo el toque de cariño el toque de cariño esos sabores también penetran un poquito más dentro de la carne de la proteína es correcto amable y luego lo importante es que pasen una vez condimentada al frío porque el frío va a ser preservar la de que está un país muy húmedo yo siempre les recomiendo darle sabor a sus productos cárnicos dentro de la nevera así es así es amable vamos ya con esto totalmente listo y va para el frío bueno ya han pasado alrededor de 30 minutos vamos a ver cómo han cambiado estas chuletas y costillitas y el pollo vamos a ver miren eso ven cómo están quedando como ya han cambiado de estructura dándole sabor a esto el área caliente para acá el área fría para el otro extremo donde ya están cogiendo humo van a continuar ahí se habla un poquito ahora de la hamburguesa o que llama el la carne que nosotros usamos en texas burger pty es una carne preparada por nosotros como a través de uno de nuestros proveedores es una carne denominada 80 20 80 por ciento carne magra 20 por ciento grasa adicional a eso nosotros pues le ponemos nuestras especies nuestros vegetales le damos que vienen de la finca exactamente la finca de la firma de la finca de nosotros en el platanal de río ato y luego pues hacemos que la misma tenga una constectura y tenga un peso aproximadamente entre 6 y media 7 aproximadamente entonces ahora van para la candela ahora van para la candela donde podemos aquí donde estamos apreciar y sentir lo que es ese humito porque ella va a absorber eso ese humo exactamente esto es lo que hablamos cuando estamos hablando de una carne de una hamburguesa ahumada y lo vieron aquí en texas le dan ese le imprimen esa nota de sabor que yo sé que le va a gustar claro que vamos a esperar lo que hacemos unas papas rellenas vamos a hacer unas papas asadas para luego rellenarla con queso crema y queso parmesano que te parece magnífico vamos a meterle nos vamos bueno ahora vamos a iniciar la preparación de la parte vegetal el salteo de vegetales pero antes nos va a hablar de esta maraca que esto explícanos para todos los televidentes que a lo mejor están diciendo y espero que tiene amarese parece 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 una calabaza parece una calabaza sí exacto de hecho es a mi juicio un híbrido entre lo que es el zapallo a un chayote zucchini porque tiene de todo un poquito sin embargo la contextura después que uno lo pela y todo es como la de un chayote ama el aquí en panamá se conoce como pipián en centroamérica también verdad así que esto prácticamente viene de lo que costa rica salvador todos estos lugares verdad en donde tradicionalmente sobre todo en méxico se prepara como especie de mole como si fuera especie de una crema que se le aporta un guiso que se le aporta a las carnes pollo exactamente exactamente así que entonces esto es lo que repito conocemos como pipián aquí en aquí en panamá esto lo siembra en la finca de mi suegro en el platanal de río ato y a los que estén interesados pues nosotros los tenemos aquí en texas burger los números están acá porque bien saludable entonces aquí lo que vamos a utilizarlo ama él es vamos a limpiarlo y vamos a hacer un salteado de vegetales entre pipián y zanahoria exactamente como acompañamiento de los como de vegetales con las carnes que tenemos ahumando así porque esto lo partimos verdad en sus puntas y lo pelamos casi que igualito que una papaya un melón exactamente porque podría dejarse con su cáscara sin embargo a título personal me gusta más que todo quitársela para disfrutar de lo que es esa carnecita bien suavecita y demás la carne pese a que es comestible tiene un algo textura muy 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 fuerte que en realidad yo prefiero mejor quitarse la para disfrutar de lo que es la parte cita buena así que entonces esto gracias a la mitad y vamos a la mitad exactamente lo tenemos aquí que es básicamente como si fuera un zapallo exactamente de hecho ama él estas semillas estas semillas para preparar lo que es el atol que estábamos hablando se tuestan se secan o se tuestan correctamente y luego pues se trituran luego eso se lleva calor y se utiliza como parte de esa mezcla que queda ya cremosa para aportarse la a la carne inclusive de pescado de pollo verdad así que entonces esto yo lo parto de esta forma para retirar mejor la semilla correcto 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 exactamente así que entonces yo después me apoyo en un cuchillo un poquito más más chico correcto yo sé que está intentando usar la cuchara pero no es tan suave no 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 un cuchillo de molear así pequeñito correcto más fácil retirar la semilla es como el chef se deshidratan o se tuestan para luego hacer atoles interesante uso de todo 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 usualmente tiramos a la basura tenemos que recordar que en cocina todo se utiliza más el fondo todo 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 se pueden utilizar lo que de repente para nosotros no es útil para otro si lo he encontrado un uso y comestible momentos que la la alimentación pues tiene un papel importante fundamental fundamental problemas que hay en el mundo exactamente de producción ha resaltado de nuevo el tema de la seguridad alimentaria no corregue llamados también a cultivar aunque sea en un pote por la cantidad de tomate que da una planta en un pote o de repente en un saquito y sí exacto exactamente en un saquito en un saquito uno le aporta a su tierra y puede sembrar o ñame o yuca uno solamente pues es cuestión de de ingeniarse la yo conozco personas que viven en apartamentos y en sus balcones y autosostenibles exactamente exactamente es algo de estudiar hay muchos biólogos y expertos en cultivo que tienen páginas y sitios donde usted entra y le enseñan correcto en casa correcto así mismo como te digo conozco personas que tienen yuca tienen llame en estos días vino un amigo exacto vino un amigo a hacernos la visita y nos dijo que tenía llame sembrado y yo le pregunté que en donde pensé que en una fin que me dice no no es mi apartamento y le pregunté que como me dijo que tomaba unos saquitos los llenaba de tierra y nada solamente de cuestión exactamente exactamente y tenía su ñame y después correcto así que me quedé pensando en que guau todo es cuestión de ingeniarse amigo todo es cuestión de ingeniarse a mi amiga elga en boquete que tiene una una pequeña parcelita en su casa pero pequeña y le produce tantos vegetales que tiene que regalar porque imagínate no se da abasto para consumir todo lo que esa pequeña parcela de edad imagínate lechuga repollo tomate imagínate en ese clima tan productivo en ese clima que todo pero una vez más todo es cuestión de ingeniarse todo es cuestión de ingeniarse y hoy día hay muchos tutoriales no hay excusa no hay excusa es cuestión la persona de la que te estoy hablando me dijo que tenía su sembradillo de llame y que le había hecho como especie de una enredadera arriba con unos alambritos y unas cuestiones y él tiene su ñame allí igual que también yuca y demás y por cuestión de guía de no la hay ya no hay excusa como están cortando la zanahoria la vamos a cortar exactamente igual exacto que no tiene ciencia entonces vamos a pasar a darle un salteadito y la salsa verde que vamos a preparar con el chef exactamente vamos a ver bueno ya vamos a saltear chef como era se me acaba no había olvidado el nombre porque íbamos a saltear los pipián con los pipián con la zanahoria la zanahoria vamos a darle ese mayor reaction vamos a hacer que que sus azúcares naturales se caramelicen dando particulares sabores que luego el chef va a amalgamar con una salsa verde cierto exactamente luego de esto vamos a preparar una salsa verde que es con la que vamos a acompañar tanto la carne y también un poquito a lo que es aquí el acompañamiento de los vegetales curioso curioso pues que con el chef hemos estado preparando el pipián pues y también hace hace unas semanas tuve la oportunidad de cocinar con los amigos de rescate de alimentos correcto y estuvimos trabajando la chiverra no increíble es parecido una calabaza una sandía durísima pero también lo salteamos como estás haciendo ahí hicimos un estofado con vegetales rescatados y quedó delicioso y ahora mira tú estás usando pipián acá que prácticamente tienen más o menos la misma textura no exactamente adicional ahora yo le aportó después que se ha calentado que rico huele y los azúcares están caramelizándose exacto ya en este instante es donde yo le aportó caja un poquitito de sal un poquitito de de sabor claro para que vaya bien 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 importante lo que el chef acaba de decir él espera que se caramelicen bien los azúcares antes de agregar la sal porque cuando agrega la sal libera mucha agua y lo que queremos es sellar no hervir entonces él espera ya por su experiencia en qué momento preciso tirar la sal correcto eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora sal desde arriba como está exactamente por gravedad para poder que no se quede nada en la mano y no solo eso maestro sino también en un solo lugar cuando tú le aportan la sal allí pegadito siempre queda en un poquitito queda bien 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 salado y no es lo que estamos buscando y algunas partes se quedan sin la sal por eso es que desde arriba por gravedad ella se va a distribuyendo en todas las superficies como lluvia de manera exacto de manera casi que pareja ahí tenemos que irlo siempre dando vueltas por eso es que la técnica se llama salteo salteo porque hay que prácticamente hacer lo que salte exactamente hay que saltearlo y darle y darle en casa es más sencillo porque el salteo uno lo puede o un wok también exactamente así que espero paciencia exactamente miren como se va caramelizando ven esos oscuritos las cúcares naturales del vegetal que al entrar en contacto con la plancha caliente pues se caramelizan pero hay que estar moviéndolo para que no se queme exactamente para que no se no se marquen solamente de un solo lado de un solo lado y queden unos más oscuritos técnicas milenarias si no nuestros grandes cocineros chinos pues nos enseñaron todo eso cortar uniformemente el mismo tamaño misma forma para que la cocción la caramelización sea rápida y homogénea vamos a proceder con el salteado de la salsa verde aportamos aproximadamente ¿por qué salteas los vegetales chef? ok yo los salteo a mael porque me gusta que con el aceite de oliva los vegetales vayan despertando ese sabor ese sabor que tienen esa textura y vayan pues con una consistencia ya más agradable no sepan así como que a vegetal claro claro ¿eh? así que yo siempre aprovecho le da su toquecito de calor breve rápido exactamente no es una cocción prolongada ni nada no, 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 no ya le aportamos casi media taza de aceite de oliva extra virgen le pusimos una taza de cebollina media taza de tomate perita picado le aportamos unas 5 o 6 hojas de culantro ahora le vamos a poner media taza de ají todo bien lavadito todo bien picadito le ponemos de perejil casi media taza también y le ponemos ajo tres dientes de ajo y también importante le pongo la ralladura de un limón la ralladura o sea se raya la cáscara le pongo la ralladura de un limón y también le aporto el jugo de un limón en este caso un limón criollo el ácido de limón resalta los demás sabores ¿verdad? es correcto es correcto la madera cortamos eso verificando que no tenga ninguna pepita entonces allí en ese instante le aportamos una cucharadita de sal le aportamos pimienta un cuarto de cucharadita y ya lo que era la cebollina con la que empezamos se debe estar cocinando y despertando esos sabores verificando siempre de que el calor no nos excedamos para que los vegetales no se sobre coxan se sobre coxan exactamente todavía queremos conservar algo del verdor de esta clorofila exactamente y que los jugos queden involucrados con lo que es el aceite de oliva y ahora es solo cuestión de con la licuadora procesarlo verdad exactamente bueno señores vamos entonces con el proceso de hacer la salsa verde listo bueno entonces ya vamos a la parte divertida hacer la salsa aceitito de oliva aceite de oliva y vamos a la parte de lo divertido exactamente me voy a emocionar quedo bañado ya después que el balicuando ya lo deja ahí ya el solito hace la función pero muy práctico te recomiendo huele esa es la parte de la cuchara esa es la parte que a mí me gusta exactamente viene es el momento hágame los honores ya lo que viene ahora es solamente rectificar el punto de sal esto es para cualquier cosa funciona si 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 correcto que tal mis queridos amigos de ají hoy vamos a estar haciendo una receta con nuestros amigos de producto Kiner ya está cerquita el día del padre y pues los productos Kiner nos han traído para todos ustedes que quieran desarrollar diversas recetas ya sea desayuno almuerzo y porque no una cena y hoy vamos a preparar un hot dog un perro caliente un clásico de la gastronomía callejera como le decimos aquí en Panamá pero que a todos nos encanta y quien no le gusta un buen hot dog con un partido de deporte de fútbol basquetbol o simplemente junto a una piscina o en un día de verano caminando por un parque nada mejor que tropezarse con un carrito de hot dog Kiner ¿verdad? yo sé que sí y hoy vamos a hacer una variante vamos a trabajarlo con chili dog y la salchicha de pollo Kiner sí como escucharon salchicha de pollo Kiner para todos esos que pues están buscando otras notas o perfiles de sabor pues nuestros amigos de Killer con toda su experiencia pues nos traen este maravilloso producto y que hot dog nos inicia con pan ¿verdad? bueno nosotros vamos a trabajar con el pan de hot dog clásico el que usted tenga en casa a diferencia que no lo vamos a abrir verticalmente sino que lo vamos a cortar en su forma por la parte de arriba ¿no? no lo vamos a hacer clásicamente como hot dog si no ha costado porque esto va para el horno y lo que vamos a hacer es abrir una cama para colocar nuestra salchicha entonces más o menos usted digamos que marca aquí para que quede exactita y así vamos a ir cortando nuestras salchichas nuestros panes perdón para ir metiéndolos ahí entonces usted más o menos busca el centro no se estrese tampoco no vaya a buscar escalímetro ni transportador ni compás así al ojímetro ¿no? no pasa nada la perfección estresa así que vamos a ir ahí rapidito como ven solamente es una marquita y usted va a ver que fácil sencillo y rápido esta preparación entonces ahí vamos a ir viendo nuestra marquita y vamos a ir cortando hasta el fondo tratar de no traspasar y vamos a ir buscando nuestra otra marca ¿no? vamos a marcar aquí para tener la visual mucho mejor con un cuchillito aserrado de estos para pan pero pequeño si tiene punta mejor es mucho más fácil y rápido bueno ya casi terminamos miren una vez que corta simplemente es presionar compactar el pan no lo quite porque nos sirve de base ya que esté una salsa una preparación que va a llevar una salsa de chile y va a haber algo de humedad extra así que esta base o esta cama de pan adicional nos va a ayudar a que la estructura se mantenga ¿ven? lo presionan así para hundir el pan que está compactándose en la parte de abajo y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de mantequilla con ajo usted puede hacerla dirriptiendo mantequilla con aceite de oliva puede usar solo aceite de oliva también ajo picadito yo acá estoy usando unos ajos rostizados de Everic aquí en 7 granos que amablemente nos prestaron la cocina para hacer esta receta así que vamos a colocarle por todo el fondo ¿ven? porque vamos a saborizar esto vamos a darle sabor desarrollar capas de sabor a nuestro pan entonces vamos simplemente a embarrar no hay que saturar tampoco luego le vamos a poner más en la segunda etapa esto va a ir al horno unos 200 350 325 grados por 5 minutitos es rapidito la primera etapa luego le vamos a colocar la salchicha de pollo kiner y el complemento del día de hoy que es un chile con carne que tenemos previamente usted puede buscar la receta de chile con carne en nuestro en nuestra página de youtube nuestro canal de youtube Next Panamá se va a la sección de videos busca ají y listo ahí se entretiene con cientos de videos de preparaciones que tenemos para usted que puede combinar con otras y hacerlas suyas importantísimo esta parte le estamos dando humedad porque como van al horno no queremos que se nos excesa se nos tueste o nos tueste perdón en exceso nuestro pan de hot dog verdad aunque no es como que no es su función primaria ser horneado entonces vamos a ayudarlo colocándole esta humedad de grasita pero ahorita solo es 5 minutos transcurrido los 5 minutos vamos a armarlo con nuestro chile con carne quiero mostrarles ven fácil sencillito no tan húmedo porque no queremos que vaya a romper nuestro pan y luego lo vamos a regresar al horno para que se derrita junto al queso amarillo entonces vamos al horno bueno ya los retiramos del horno ahora simplemente vamos a armar este platillo ven y como pueden apreciar vamos a colocarle primerito un poquito déjenme apoyarme con otra cucharita por aquí tiene pura cuchara jumbo ahora si vamos acá vamos a colocarle una pequeña cama de chile con carne usted puede usarlo chile sin carne también vegetariano que hemos hecho varias recetas en la cocina de ají un momentito ya era para sacar para acordarme del horno y puede buscarlos y hacerla para esta preparación o simplemente lo puede hacer sin el chile con carne pero esta ocasión especial del día del padre hay que lucirse con papá ¿verdad? entonces vamos a terminar de colocar nuestro chile con carne recuerden no pongan mucho necesitamos espacio para el queso la salchicha y un toquecito más de chile con carne arriba bueno bueno ahora vamos a colocarle el queso a mí me gusta dividirlo para que tenga queso en toda su extensión y luego la salchicha ven para cualquier tiempo para cualquier ocasión desayuno almuerzo de cena siempre va a haber un producto Kinner con el que usted puede preparar estos deliciosos platillos así que producto Kinner calidad y sabor desde 1933 hace bastante tiempo vamos a colocar vamos a hacer vamos a repetirlo hasta terminar con todos los panes ¿no? vamos a colocar el queso primero siempre traten de trabajar en línea es más rápido yo hice para demostrar pero pongan todo queso todo chile todo salchicha y así se van hasta culminar pareciera que terminan más rápido haciendo uno por uno pero no es así vamos a colocarle el chile no importa que el chile con carne se pase para el otro pan no pasa nada después ellos incluso se van a poder pegar con un cuchillito lo separamos y montamos ¿ve? vamos a ir colocándole el chile con carne ¿ve? vamos a colocarle ahí vamos a hundir un poquito más si el pan es muy denso como este sáquele un poco de pan no vaya a pasar como a mí hay panes más densos o más más pan que otros como pueden ver el chile no está tan líquido y es intencional para evitar tanto líquido en el pan acuérdense ahora va para el horno 20 minutos para que la salchicha también aporte su sabor horneado aquí falta un poquito más no escatime con el chile ahora sí no importa que se desborde como les comenté hacia los otros panes después los vamos a separar con un cuchillo después de los 20 minutos todo eso se va a integrar muy bien vamos a ver ya digo y las posibilidades son muchas si lo quiere hacer con ropa vieja con pollo deshilachado bueno la imaginación y lo que le guste a papá también es importante tenganlo en cuenta ¿no? voy a decir que a papá no le gusta chile con carne y de todas maneras porque el chef ama él dijo que no, no, no estos son sugerencias y para que ustedes vean que fácil es preparar algo con productos que tenemos al alcance económicos y de muy buena calidad bueno ya salieron del horno luego de unos 15 a 20 minutos dependiendo de la intensidad de su horno siempre echenle un ojo recuerden que aquí tampoco es que hay que cocinar nada por prolongado tiempo es solo color, textura integrar un poquito los sabores y listo y bueno aquí tenemos nuestro hot dog con salchicha de pollo kiner como pueden ver para una actividad como la del día del padre un lunch un almuerzo un desayuno o una cena para cada ocasión Producto Skinner tiene ese producto que se ajusta a ti así que ya saben Producto Skinner sabor y calidad desde 1933 ahora vamos a probarla mmm delicioso la verdad una experiencia para compartir en familia con amigos y sencillo rápido fácil y económico no dejes de prepararla recuerde visitarnos en nuestros canales de youtube Producto Skinner y también Next Panamá el área de videos y luego se va a la sección de ají ahí encontrará esta y muchas otras recetas para que usted combine a su agrado nos vemos en la próxima receta aquí en la cocina más picante la cocina de ají y por favor la cocina de ají la cocina de ají es la cocina de ají y la cocina de ají Gracias por ver el video 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 Unas pechugas de pollo Esto está hecho al grill con el humico Exactamente Pechugas de pollo Y el bacon Exactamente Miren eso Y ahora lo coronas con otra daca de queso Exactamente Antes de eso Le aprovecho y le pongo un poquito de ketchup Salsita de tomate Perfecto Buena pinta esto Esto está increíble Y ahora la salsita de tomate Correcto En este momento La salsita de tomate Esto se ve delicioso Hecho El pari lo preparan acá Con ingredientes de la finca Vegetales Exactamente Ese sabor que lo hace único Y con el sello de Spectas Burger Exactamente Esto hay que valorarlo Y apoyarlo Otra daca de queso Este es Monster Exactamente Dos variedades Cheddar Y Monster Así que dos sabores Que van a ser Exponación En cada mordisco Distinto Ok Cerramos Puedo cerrar acá esta Exactamente Exacto Exactamente Después para acá Y Correcto Y este para abajo O este para arriba Ah, para arriba Arriba Y en ese momento No me digas que la vamos a meter A coger calor en el Ay, por supuesto Vamos a meterla en el humo Vamos para allá Bueno, la mesa está servida Y ahora a disfrutar Esta deliciosura Yo sí voy a probar Este sofritito Que Miren esta salsa Que hicimos aquí en vivo Para ustedes Miren esto Yo voy a probar Porque esta salsa está Mmm Yo pruebo Por los pipianes Mmm Mmm Muy rica Mmm Deliciosa Mmm Pipianes A ver Zanahoria Salteadito Exacto Excelente Buen Buen cider Tenemos las papas Pero miren esta hambureza Parece vegetariana De tanto vegetar que tiene O sea que es nutritiva Claro que sí Pero tiene carne Y ahumada Y ahumada Imagínate Ese queso derretidito Miren Te acompaño Te acompaño ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Muy bueno De verdad Y yo La calidad de los profesos Está muy deliciosa Hasta que no puedo dejar De hablar con la boca llena ¿Será que el sabor Es muy rico? El party me sorprende Porque tiene ese sabor También de los vegetales De los ajíes Sofritos Que lleva la misma carne Además de los demás complementos Tiene que venir a probarlo Por favor Chef Allen Quiero que invites A todos los televidentes A que nos visiten O que te visiten Aquí en Texas Burger ¿Cómo no? Es en Frente de El gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán Exactamente Amael Muchas gracias Bueno, así como no Los esperamos aquí En Texas Burger Nosotros estamos Como le acabó de decir El chef Amael Frente a lo que es La entrada De el Roberto Durán La entrada De lo que es Hacia el Romel Fernández La entrada De Pandeportes Donde está exactamente Las ambulancias Del Sume 99 Cruzando la calle Estamos nosotros aquí De lunes a viernes Disfrutando pues De esta delicia Preparándola Y haciendo pues Un mejor plato Cada día Para ustedes Bueno Y ya saben Lo vieron aquí En la cocina Más picante La cocina de ají No dejen de ver El próximo programa Porque vamos a tener Mayores sorpresas Mayores sorpresas Y vamos a encontrar Esos lugares Esos nichos Donde la gastronomía Si es forma importante Del negocio Así que nos vemos En el próximo programa Chao Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!